La más alta calidad en audio y video. Zorrito Palpa Producciones. Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos. La más alta calidad en audio. 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Chupán, debe de honor en ella, esto es bendecirme a Mesa. Primeramente, agradecer a Dios por tenernos aquí presente y a la Virgen de Rosario, por hacer que nuestra festividad vaya de buena manera y agradecer a la familia y a nuestro hermano mayordomo, Elías. La casa está aquí, todos quedan cordialmente invitados, bienvenidos, creo que para ambos va a ser nuestra visita y como todos los años se hace la costumbre, vamos a seguir, yo doy acá este paso a nuestro señor alcalde. Un ratito, yo siento lindo, sí, breve. Primeramente, señores funcionarios, tenemos conocimiento que nuestro presidente, nuestro vicepresidente está de duelo, por lo tanto, representante de nuestra comunidad, habla como fiscal de nuestra comunidad, doy la bienvenida a todos los visitantes y hermanos campaninos, esta noche iniciando nuestra costumbre, como dice nuestro reglamento interno de nuestra comunidad. Por lo tanto, observación de parte del fiscal desde la primera hora de participación de nuestra costumbre, el vicepresidente, la costumbre es recoger a los campos en casa de la casa, por lo tanto, el día de mañana estaríamos participando con una multa de dos cajas, por lo tanto, por el sufrimiento. Por lo tanto, dábamos la oficina de nuestra comunidad, que es alcalde de Calde. Nos hemos dado la sorpresa que estaba en nuestro centro de la ciudad. Creo que eso lo van a enseñar alcalde, para que tenga la confianza. Muy bien, hermanos paisanos, compañeros de este grupo de Campos, familiares, estoy presente. Muy buenas noches, quedó uno de ustedes. Para hacerme presente, señores, esta vez nos han tocado que hacer nuestra obligación de nuestro centro poblado de Pampania. Y así, todos los años hacíamos cumplimiento de nuestro costumbre de nuestro pueblo. Y también, estas cositas sabrán comprender porque no estamos en casa de campo. Porque año pasado, el señor Casimiro estaba en casa de campo, pero tiene que ver sus cosas. Hay muchas cositas que faltan, por eso de repente, por ese motivo no estamos. Porque no estamos por cualquier cosa, ni tampoco a nuestro criterio, ni a su manera, señores. Y también, uno de los elegidores, ahí va a ocupar en la semana todos los santos. Hay que solamente coordinar y estar haciendo saber con todos nosotros. Bueno, para todos nosotros, voy a bendecir a la mesa, señores. En nombre del Señor, Espíritu Santo, amén. Servicio, señor. Servicio, señor. Servicio, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!